¡Felicidades! 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 Que con besos luz lo hice No sé tú Bueno yo he comenzado a extrañar En mi nueva valor te dejo de pensar En las dientes, mis amigos, en las calles Si te sigo, no sé tú Bueno yo te busco en cada A veces yo solo puedo contener En las dientes, mis amigos, en las calles